Cansado de este ritmo de vida Matando y torturando y no podía parar Pero cuando llegaste a mi vida Descubrí el mi ser que también sabía amar Fui cambiando y activando mi hacer Un romántico loco pa' mi era novedad Y aferrándome al cambio me di cuenta De todo lo que te amo y me motivaba más Ya no me mira camuflajeado De negro o empecherado y con bota militar Ahora mi estilo ya ha cambiado Mis gustos han mejorado y siempre al 100 estarás No te miento a veces si me acelero Ya está agarrado el cuerno y me pongo a disparar Pero entiendes que fui guerrillero Y mi cerebro de acero Está en proceso a cambiar Y también hay cariño mija No todo es violencia Ya no ando en combo y se ha escoltado Ya no ocupo andar blindado Me paso al natural Deje mis bazookas y cuernos No trabajo pa'l gobierno Trabajo lo normal Soy tranquilo, casi no me acelero Ya no soy tan bravero Soy pasivo al hablar Pero a veces si me maniaqueo Y agarrado bazookas Y las hago zumbar Pero entiendes que fui guerrillero Y mi cerebro de acero Está en proceso a cambiar Twins Culiacá Y las hago zumbar Pero no por tan ar 100 personas Y qué es mi cerebro Ya la locura Esa